Ya, ahora vamos a ver el segundo módulo, vamos a partir de una zona de atrás del slide, que es la físico-química. ¿Cuál es la química que se trata? Y la físico-química, ya está metido la física también. Y esta sí se llama la físico-química. Pero tenemos absorción de reactivo sobre superficie. La flotación es un proceso de superficies. Entonces, dentro de este módulo, lo que vamos a cubrir, van a hacer los reactivos, básicamente los colectores, que son los que permiten modificar la proteína de la superficie para hacerla hidrofóbica y, por tanto, la volumen a ser bien y es explotable. El esfumante, que al propósito del esfumante, ¿cuál es, Andrea? No lo dijimos, pero sí es. ¿Pero entiendes lo que dijimos anteriormente, en el módulo anterior? Generar rebujas pequeñas, reduciendo la coalescencia. Porque generar rebujas estables, que no se rompan cuando están subiendo. Y además, una vez que se genera el colchón, aquí se está formando un colchón de espuma, que sea estable. Tampoco muy estable, si no me genera mucha espuma, no tengo cómo manejar la espuma en los espesadores. Quiere ser estable y que no se me rompa en la celda, pero sí que se me rompa cuando la transporte, porque si no transporto mucho volumen. Después vienen los activantes, que son otras series de reactivos que permiten que el colector actúe. Y ahora vamos a ver en detalle. Después viene el depresante, que es como el opuesto del colector, que hace que no se abriera, por ejemplo, el colector, y por lo tanto sale con las colas. Y después viene el acondicionado, que son la cal y todas las cosas, pH y control de pH. Porque en ciertas condiciones de pH funciona el proceso de flotación. Si yo le digo desde ya, por ejemplo, la pirita y la calcopirita, la pirita que es sulfuro de fierro, y la calcopirita, si yo le agrego ruja, no flota ninguna de las dos porque las dos son una hidrofilita. Si le agrego colector, el colector salía de las dos, y las dos son flotables. Pero, si yo trabajo pH y 10, el colector va a salir de la pirita. Solamente salía en la calcopirita, por lo tanto pudo concentrar calcopirita, pero no pirita. Entonces, el pH creo que es un depresante. No, es un acondicionador que permite que el colector se absorba selectivamente en mi material interés que es la calcopirita. ¿Estamos? ¿Qué es lo que esperamos que sean capaces ustedes de hacer al final del curso? Los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son, bueno, acá te he dicho, interpretar hidrofobicidad y tensión superficial. Aquí está la parte físico-química. ¿Qué es la hidrofobicidad y qué es la tensión superficial? Interpretarlo. Mira, acá tenemos un fenómeno de tensión superficial. Interpretar. Después, describir la acción de los conectores. Es decir, ¿qué es lo que hace un colector? Eso es describir. Mira, aquí tiene esta estructura y se absorbe la superficie, reacciona químicamente o reacciona físico-químicamente. Y la estructura molecular, mira, tiene una parte que es con un yocho, una cola de chancho que es orgánico, que le da el carácter hidrofóbico una vez que se adhiere la superficie. Establecer el rol del pH, depresante y activante. Ya acabamos de ver nosotros autoramente que el pH me controlaría la absorción del conector. Entonces, necesito estar en una condición de pH, pero no funciona. Describir la acción de los espumantes y estructura molecular. Y aquí básicamente hay dos grupos grandes de espumantes. Uno que son ramificados y otro que son más simples. El ramificado va con más agua y el más simple va con menos agua. O sea, hay un efecto en la espuma. ¿Sí? Relacionar los parámetros hidrodinámicos con los reactivos químicos. ¿Y cómo se relaciona el tamaño de burbuja a la reducción de superficies? Con la química. Entonces sabemos que la química, el espumante, me reduce el tamaño de burbuja, me cambia la interfacial del reactor de explotación. ¿Sí? Entonces, relacionar. Después, aplicar criterios para selección de tipos y concentración de reactivos. ¿Cuál colector, cuál espumante me sirve y en qué concentración me puedo trabajar? El espumante es bueno, le seguimos echando más o llega un momento que ya no tiene efecto. Ese es el criterio. Vamos a poner un concepto. Finalmente vamos a ver, identificar las interacciones físico-químicas y hidrodinámicas que afectan la eficiencia de flotación. Aquí vamos a ver la máquina de flotación que tiene una hidrodinámica, es decir, una velocidad con que se mueven las burbujas que colectan partículas, y las físico-químicas. ¿Cómo esos parámetros? Están relacionados con la constante cinética de flotación. Si no, como si no, como si no, como si no. Eso es lo que vamos a poner.